Ante esta soberanía, protesto sin reserva alguna, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que ambas emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernador sustituto que se me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación y de esta entidad federativa. Si así no lo hiciere, que el Estado y la Nación me lo demanden. En cumplimiento del punto 5 del orden del día, tiene el uso de la palabra el ciudadano Sergio Salomón Césped Peregrina, gobernador sustituto del Estado Libre y Soberano de Puebla. Adelante gobernador. Muchas gracias. Buenas noches a todas y todos. Es un momento muy importante para Puebla. Nuestro líder político y moral recién se fue y en Puebla seguimos lamentando su pérdida. Una pérdida que ha trastocado a todas y a todos los poblanos. Han sido horas muy complicadas, pues el tiempo apremia y se trata de garantizar la estabilidad política y social del Estado. Sin embargo, estamos aquí por la responsabilidad de servir, por la obligación que tenemos con las y los poblanos de velar por sus intereses. Ese fue el juramento que hicimos como representantes populares. Trabajar por la gente, además de respetar y hacer valer la constitución política de nuestro Estado. Hoy, cumpliendo con esa responsabilidad, estoy presente en este recinto con los diputados y diputadas, miembros de la 61ª Legislatura, tomando decisiones por el bien de Puebla, tomando decisiones en conciencia, tomando decisiones en el deber ser. Gracias por la confianza y seguiremos, sin duda, trabajando por Puebla. Es una decisión tomada sin demora, pero a conciencia por el colegiado, siempre con el fin de dar certeza a Puebla y los poblanos. Agradezco su voto de confianza, su representación democrática ganada en las urnas, válida esta decisión. Tengo la convicción de dar continuidad al proyecto de transformación iniciado por el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, que en paz descanse. Al igual que él, creo en el respeto irrestricto de la ley y la justicia social, como base para alcanzar una sociedad más justa e igualitaria. Creo en el compromiso que hice con esta legislatura de dar orden y legalidad, pero también de generar una vinculación necesaria, respetando la independencia de los poderes. Sabemos que hemos hecho compromisos por Puebla y para Puebla, y así lo seguiremos honrando siempre con nuestra palabra y con nuestro compromiso de trabajar juntos como un mismo equipo por Puebla. Caminaremos en la ruta planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para la transformación de México. Puebla necesita de todas y de todos para salir adelante. El compromiso es grande, como grande es la fuerza de las y los poblanos. Hagámoslo juntos, hagámoslo por Puebla. Puebla es la casa de todos los poblanos y de las poblanas, y todos somos responsables del orden y la legalidad. Muchas gracias. Habiendo desahogados todos los asuntos del orden del día que motivaron esta sesión, cumpliendo el punto 7 del orden del día, me permito clausurar la sesión solemne de esta 61ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, siendo las dos horas con 18 minutos de este día. Solicito a la comisión de cortesía, acompañen al ciudadano Sergio Salomón Céspedes Peregrina, gobernador sustituto del Estado Libre y Soberano de Puebla, a la presidenta del Honorable Tribunal Superior de Justicia, y al presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, hasta las puertas de este recinto legislativo. Muchas gracias. Enhorabuena por Puebla. Tomémonos una foto. Muchas gracias.